Una variedad de estilos, temas y colores de lo que representa la personalidad individual de cada artista plástico en su viaje por la vida, representa el colectivo Catarsis, en la exposición Viajando Ligero, Viajando en Tren. La conforman 10 autores, entre ellos Lewis Kant y Marcel Salles. Yo estoy participando con cuatro obras abstractas, yo básicamente soy un pintor abstracto, del expresionismo abstracto. Estoy participando con varias obras que pertenecen exactamente a lo que es mi propuesta dentro del campo del arte. El viaje que hacemos los seres humanos, desde la codicia, desde la ambición, la conmiseración, hasta distintas otras condiciones nobles que podemos encontrar en nosotros. El proyecto fue impulsado por Can y María de Jesús de la Torre. Entonces tenemos una gama muy amplia en cuanto, no solo en cuanto a edades, porque lo más importante también es en cuanto a pensamiento. En total son 31 piezas entre óleo, acrílico, técnicas mixtas e intervenciones digitales. La exposición Viajando Ligero, Viajando en Tren estará hasta el 8 de febrero. Vengan, es en la estación Juárez del Tren Ligero, López-Cotilla y Federalismo. Federalismo. Venga. Con imágenes de Rafael Guzmán, para Elementos, Mabel Anaya Ortega.